Cuba Información Bueno, hemos estado en el evento antipiralista que se ha celebrado en torno al 1 de mayo, un evento importante en la medida de que venía a reafirmar cómo en todo el planeta, cientos de colectivos, estamos trabajando por un mundo mejor, por un mundo sin guerras, por un mundo donde los países puedan decidir libremente su futuro sin esa losa del imperialismo. Es un encuentro que ha sido muy exitoso y que nos ha permitido también contactar cómo en Cuba hoy hay una conciencia de construir el futuro, de construir un futuro con dificultad, pero un futuro desde la dignidad que el pueblo cubano ha mantenido desde su revolución. La defensa de la revolución se plasmó en una marcha multitudinaria el día 1 de mayo, frente a quienes auguraban que había una pérdida de apoyo social de la revolución, pues este 1 de mayo ha sido una respuesta popular, una respuesta no solamente en La Habana, con una manifestación inmensa, sino en cada provincia cubana. Por lo tanto, el pueblo de Cuba ha salido a la calle a decir que frente a las dificultades, que frente a las presiones externas, es más revolución. Una revolución viva, una revolución en los barrios, pero una revolución que no está dispuesta a dejarse robar sus logros históricos. Bien, y en ese marco, pues hemos aprovechado para tener diversos tipos de reuniones, en las cuales hemos mantenido los lazos históricos del Partido Comunista de España con el Partido Comunista de Cuba. Hemos también pasado revistas a la situación en América Latina y hemos informado de la preparación de la Cumbre por la Paz, que se va a desarrollar en España el mes de junio, para dar respuesta a esa cumbre de la muerte, a esa cumbre de la guerra, que va a ser la refundación de la OTAN, que, tristemente, va a pasar la historia como la cumbre de Madrid. Hemos aprovechado para intercambiar también con Mónica Valente del Foro de Sao Paulo y, en definitiva, bueno, pues valorar que en este momento, frente a una ofensiva imperialista, también hay una conciencia de resistencia popular. Y, como no, también ha servido para hablar con los amigos. Bueno, o sea, personalmente me ha dado una satisfacción encontrarme a un Raúl en plena forma, plenamente informado, consciente de su papel, que es un papel de segunda fila, como él mismo dice, pero es una segunda fila plenamente activa y hemos pasado un poco de vista a temas, bueno, en los que venimos trabajando desde hace tiempo. En definitiva, un viaje productivo, corto en el tiempo, pero muy productivo, porque hemos vuelto, primero, convencidos de que la ofensiva de Estados Unidos, frente a Cuba, se ha estrellado una vez más con ese muro que es el pueblo cubano, convencidos de que las dificultades son grandes, el bloqueo no solamente no baja de nivel, sino que, todo lo contrario, se regrudece, pero también que, frente a nuevos problemas, también hay nuevas soluciones. Hemos intercambiado opinión con la parte económica de la revolución, donde están dando respuesta a problemas nuevos, a problemas comerciales, pero también a problemas del desarrollo de la economía cubana en este momento de la historia. Y, por último, hemos también intercambiado con el Centro Fidel de La Habana, el centro que se ha inaugurado, que va a trabajar por mantener la memoria y el legado de Fidel Castro, y creo que es una experiencia realmente impresionante, no solamente por la calidad de las instalaciones y de toda su dotación tecnológica, sino porque tiene un objetivo claro, y es que, más que un museo, va a ser un centro de estudio, en línea con lo que el propio Fidel nos dejó dicho en su desaparición física, que él no quería estatuas, que él no quería monumentos, sino que lo que quería era seguir vivo en las ideas. Y, por eso, yo creo que este centro debe ser, a partir de hoy, una referencia mundial, en Europa, en España, para intercambiar el pensamiento de Fidel, que, más allá de la coyuntura, cada vez cobra una dimensión histórica más profunda. O sea, ya no es solamente el Fidel estadista, ya no es solamente el Fidel político de primer orden, sino que, en estos momentos, ya el pozo de las ideas de Fidel, más dejando paso a un personaje que aportó grandes elementos a la política mundial. Y, desde ese, hemos ya concertado algún tipo de relación con el centro Fidel Castro de La Habana, para que sea, un poco, en Europa, esa contraparte que nos pueda permitir dar la batalla de las ideas. Por lo tanto, bueno, estamos en plena batalla, en plena ofensiva imperialista, pero también en plena respuesta popular. Hemos trabajado durante año y medio un libro, lo ha coordinado Gloria Aguilar, ha colaborado David Rodríguez, y lo que es la Asociación Patricio Lugumbá de Solidaridad, un libro junto con la Oficina Nacional de los CDR, que hoy coordina el héroe de la Revolución, Gerardo, que ha dado un impulso a esta asociación, a este colectivo ciudadano social, más amplio que pueda haber en relación con los habitantes en cualquier lugar del planeta, y un libro que servía, en principio, para rendir homenaje al 60 aniversario de los CDR, pero que se ha convertido con el tiempo en un instrumento de lucha, porque ha coincidido con esta ofensiva del imperio, y por lo tanto, en este momento, el libro, que es un magnífico trabajo documental, repito, el trabajo que ha hecho la coordinadora, Gloria Aguilar, ha sido magnífico, pero, aparte de ser un magnífico libro, también es un instrumento de batalla, porque hoy la respuesta popular de Cuba se llama, como siempre, CDR, y no es casualidad que sea uno de los colectivos más atacados por la contra, porque sabe que una de las espinas de la Revolución, junto con el partido, junto con el ejército, junto con la juventud, con la mujer, son los CDR con el movimiento popular y ciudadano más amplio de la Revolución, y por lo tanto, es un libro que yo creo que no solamente es un libro de archivo, sino que nos está permitiendo, en diversos sitios del Estado, realizar eventos para que se pueda constatar esa participación popular en la Revolución.